Motagua, amigos, está próximo a enfrentar este partido contra Águila, un verdadero duelazo, El Salvador contra Honduras. Y bueno, en las últimas horas escuché esas declaraciones del técnico Diego Vásquez, donde asegura su equipo no esté en la obligación de clasificar a la Champions Cup. ¿Cómo va a decir que Motagua no tiene obligación? Sabiendo lo que está en juego, que es un representante hondureño en el torneo de clubes más importante después de que la edición pasada no pudiese ingresar ninguno, sumado a eso vas a enfrentar a los mejores equipos y además de eso vas a recibir una gran recompensa económica. Entonces amigos, el técnico Diego Vásquez viene a decir de que ellos no están en la obligación de clasificar a la Champions Cup. ¿Cómo puede ser tomado esto? Poniendo una excusa desde ya o quitándose la presión de encima de no aceptar el hecho de que el ciclón azul para salvar o rescatar un poco esta temporada fracasada en Copa Centroamericana. Decir que no es una obligación puede ser un mecanismo de quitarse un poco de presión de encima, pero la realidad amigos es que este no es el Olancho FC, Motagua no es el Genesis o cualquier otro equipo. El ciclón azul, siendo el segundo equipo más grande e importante de Honduras, siempre está en la obligación de ganar títulos internacionales y de ganar repechajes o lo que sea que esté en juego. Sumado a eso amigos, se van a enfrentar a un rival que no es superior, pero tampoco es tan fácil. Un rival más accesible incluso queridiano. Entonces creo que el técnico se está escudando diciendo de que no están en la obligación de clasificar a lo que es la Champions Cup, cuando en realidad sí están obligados. Cuando en realidad sí están obligados amigos, porque están en juego 80 mil dólares que va a regalar la Champions Cup, porque clasifica. Solamente por clasificar se va a ganar 80 mil dólares. Aparte de eso amigos, vas a disputar el torneo más importante de clubes donde están los mejores. Te puedes enfrentar al Inter Miami, te puedes enfrentar incluso a grandes equipos de Estados Unidos, de México. Aquí te vas a ver las caras con los mejores y qué mejor para Motagua poder tener este tipo de encuentros, este tipo de roces ante clubes muy pero muy buenos. Me parecen desafortunadas amigos estas declaraciones del técnico Diego Vázquez, cuando la realidad es que están en la obligación. Pero decir que no lo están me parece bastante lamentable por el hecho de que obede menos su equipo, realmente cree que no tienen capacidad suficiente para sacar adelante esta serie de repechaje. Me parece que así fuera, porque cualquier técnico que esté en un equipo importante, un equipo grande, cualquier técnico que esté en una posición así, va a asegurar que tienen esa obligación, tienen esa responsabilidad. Pero el técnico amigos parece que ve a su equipo como que no tiene la confianza plena de poder obtener este pase a la Champions Cup. Esa es la sensación que me deja a mí estas declaraciones de Diego Vázquez respecto a si está obligado o no Motagua clasificar a este torneo. Cuando sí están en la obligación de clasificar a este torneo. Vamos a ver qué pasa amigos. Insisto, el conjunto del Águila juega muy bien, tiene un gran juego colectivo, pero siento que Motagua le puede hacer frente y puede contrarrestar lo que genere este equipo. Será muy importante el resultado que saquen aquí en Tegucigalpa para llegar con mayor comodidad y tranquilidad al Salvador. Vamos a ver qué va a pasar amigos. Lo cierto es que ya me empieza a dejar dudas si Motagua es favorito o no, o si llegará con la confianza suficiente a esta serie de repechaje después de escuchar estas declaraciones bastante pesimistas por parte del técnico Diego Vázquez al decir, al quitarse responsabilidad o esa presión de saber que sí están obligados a estar en la siguiente ronda. ¿Qué opinan ustedes amigos? ¿Está obligado o no Motagua a clasificar a este torneo? ¿Qué opinan?